Qatar ha rechazado la lista de demandas elaborada por los países árabes como condición para poner fin a la bloqueo, el cual dura ya casi tres semanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar ha dicho que la lista no es razonable y que menoscaba la soberanía del país. Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein acordaron 13 demandas esta semana. Entre otras cosas, exigen a Doha que cierre la cadena de televisión al Yashira, que corte relaciones con Irán y que cierre la base militar turca en el país, y quieren que lo haga en un plazo de diez días. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos advirtió a Qatar que puede que tenga que abandonar el Consejo de Cooperación del Golfo. La alternativa no es una escalada, la alternativa es una separación de caminos, una separación de caminos porque para nosotros es muy difícil mantener una agrupación colectiva. Gracias. Gracias. Gracias.